La sendería conoce a María, en el segundo año de la vida, en la santa ría. Discúlpame si no pude entender, hay problemas que no sé resolver. Siempre que sale mal algo, alguien sale lastimado, y ahora estoy pagando el precio. De faltar tanto al colegio, esa no me la sabía, y saqué a un cero en lo nuestro. Pero fuimos algo más, que ladrones fugitivos, nos cortamos mal y otras más, mejor lo hacíamos. Porque fuimos mucho más, que amores que se olvidan, juntando a que tus heridas, mi música favorita. Y fuimos la verdad, entre toda la mentira, la pasamos mal, pero ahora estamos bien. En un auto que no se ve quién es, frente al lago antes de amanecer, yo te estoy imaginando, justo cuando nos besamos, y quiero pasar nadando, pero nunca he practicado, y ahora estoy pagando el precio, de escaparme de este infierno. Pero fuimos algo más, que ladrones fugitivos, nos cortamos mal y otras más, mejor lo hacíamos. Porque fuimos mucho más, que amores que se olvidan, tu tatuaje, tus heridas, mi música favorita. Y ahí fuimos la verdad, entre toda la mentira, la pasamos mal, pero ahora estamos bien. Ya estamos bien. Fuimos algo más, que ladrones fugitivos, nos cortamos mal y mientras más mejor lo hacíamos. Porque fuimos mucho más, que amores que se olvidan, tu tatuaje, tus heridas, mi música favorita. Y ahí fuimos la verdad, entre toda la mentira, la pasamos mal, pero ahora estamos bien. Ya 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 estamos bien.